Radar Social Y les cuento que hoy es San Roque y se llevó a cabo la Feria Fexpo Pet en la Fexpo Cruz y Radar Social estuvo presente Radar Social Y esta noche llegamos hasta la Fexpo Pet en el Salón Guaraní de la Feria Exposición ¿Cuántas modadas tiene de ropa? Uy, hartísimas Cada que veo una ropita que me gusta siempre le compro He venido a los cursos de peluquería canina que están dictando Ha venido Elizabeth Traveso y también de Brasil, otros groomers Y he venido a aprender un poco más En Tarija tengo mi peluquería canina, así que he venido a aprender más Vino acompañando aquí con las mascotas Hay un montón de amigos por acá juntos Así es, creamos las mascotas para la casa Es para nuestros compañeros ¿Contenta de estar aquí con su animalito? ¿Sí? ¿Cómo se llaman los perritos? El uno se llama Sol y el otro Huesito El Esor y el Huesito ¿Están de carnavalero también? Sí Bueno, están todos, son una comparsa, ¿no? Sí, venimos vestidos de la comparsa Ahí están comiendo su comidita Súper tranquilos ¿Qué razas son? Es pincher con chihuahua ¿Cómo se llama tu perrito? Budi ¿Cómo? Budi ¿Y también está de carnavalero? Sí Radar Social Radar Social Ahí veíamos a toda la gente con sus mascotitas que se dieron cita esta noche en la Fex Popet Aquí tenemos un amigo que no es tan amigo de eso de adular con ropita y juguetitos a las mascotas Pero después ya se van a dar cuenta de quién hablo No es que no sea amigo de las mascotas Para mí las mascotas son muy bonitas Yo tuve una Se me murió y no quise saber más de tener otra mascota ¿Por qué? Por el apego que uno le tiene Pero creo yo que hay limitaciones para la mascota No, llenarlo de perendengue No, llenarlo de perendengue Para empezar en uno de los canales Ayer me contaba una amiga que en uno de los canales especializados en animales Hay un señor que se llama el amastreador de perros, algo así Sí Que dice que es vergonzoso para los perros Que los vistan, que los llenen de ropita Porque los otros perros se les burlan Los que no están vestidos Debe ser un bullying canino Que es solamente él que es especialista para hacerlo eso Y a veces lo llenan tanto de perendengue Que le quitan la belleza a la raza de la mascota Lo tapan tanto Le tapan tanto que lo dejan sin identidad O sea, cada uno cuida a su mascota como bien entienda Pero para mí hay límites para tener a una mascota Porque la besan en la boca, ¿no? Todo el mundo la besa en la boca, en la trompita, en la trompa Pero no hay boca en la trompa Y ustedes saben como que se limpia la mascota Y hay más de 200 enfermedades Claro, todas esas cosas Yo como veterinaria les digo Pero me encanta que cuiden, que cuiden y que mimen a sus mascotas Porque son compañeros de la vida Hay gente que recibe mucho más amor de sus mascotas Que de sus propios hijos De sus propios sobrinos De sus propios nietos Entonces los tienen de una forma diferente Como hay mascotas también que ayudan muchiminísimo Muchiminísimo a las personas discapacitadas, digamos Hay perros que son guías para no videntes Hay perros que son rescatistas Hay muchos que sirven como terapia también Hay perros que sirven como terapia Hay perros que ayudan a la lucha de antidrogas Anticrímenes y todas esas cosas Entonces ocupan un rol importante en la vida de las personas Felicidades entonces pues a todos esos perritos en el día de San Roque Exactamente En cambio mis perritos Comentarte que tienen creo que un armario Pero gracias a su chiamarioli Tengo tres mascotitas Felicitarlos a mis perritos A Valentino, a Lulú Y a su hijita Blanquita Son imágenes de una marca de ropa Entonces tienen su armario Son modelos con su mamá Igual que la madre El año pasado desfilamos justamente en esta feria Escopet Estuve de jurado y de imagen de la feria Son pomeranias Son pomeranias, son peludísimos Bueno, no gasto por suerte en ropa Porque su tía Marioli ya de por vida me lo llenó el armario Con lo que gastas en tu armario no te quedaría plata para los perros Imagínate en el veterinario en los baños porque son peludísimos Los llevo, los tengo que estar Pero son bellos, dan mucho cariño Cada raza tiene un rol como decía Sirven para Y en esta feria vemos Vemos una comparsa de perros Y vemos ganadores Bueno, no mostraron los ganadores Pero es una feria interesantísima Donde también hay elección de la Miss Pet Y ahí vimos una comparsa entera Y le estaban dando amor Croquetitas Hay ropitas Hay todo Listo con sus casacas Ellos estuvieron Para presentarse por la pasarela Bueno, yo tengo siete perros Ahora tengo diez porque mi perrita parió Voy a ser abuela de otra perrita Así que la mayoría de mis perros en realidad son rescatados Yo, yo, para las personas que me conocen Amo mucho los animales Y si tengo Si puedo ayudarlos Los voy a hacer Los acojo hasta que se les encuentre un hogar Y algunos, bueno Se vinieron quedando en el camino Es un día muy especial No soy de vestir a mis perros En excepciones de algún día muy, muy frío Pero si soy de dormir con mi hija Por ejemplo No sirve Sacarla a pasar No sirve Pero yo estoy acostumbrada Es como que ya hay una conexión ahí De igual manera es súper limpiecita Así que bueno Felicitar a todos esos perritos Que realmente son muy importantes en nuestra vida De alguna manera Aportan con muchísimo Así que Gracias, gracias por eso que nos dan Radar Social Gracias Y aún así Linux Y aún así Aban No sirve Hice Voy a cambiar Y aún así Y aún conseguen